Bueno, ya son las 3 de la mañana, 3 de la mañana, aquí voy con este, con esta travesía. 3 de la mañana, 6 minutos. Ay, lo que le pasa a uno por descuidado, ¿no? Pero bueno, estoy sacando provecho. Estoy escuchando buena musiquita. La verdad que dormir en una silla de estas es muy complejo. Pero bueno, aquí estoy pagando el descuido. Tantas cosas, pero gloria a Dios. Como les dije en el video anterior, pues, él sabe por qué pasan las cosas. Y de todo lo que pase, las cosas pasan para bien. Voy por allí, para el sector de la salida, la salida 6 o la salida 5, 4, qué sé yo. A ver que por ahí vi un video que hay una cafetería baratica por allí, al ladito de la entrada de los vuelos nacionales. Dios les bendiga a todos ustedes. Y vean, la verdad, pongan cuidado para que no tengan que estar pasando por estos. Porque la verdad, hay veces que pasan cosas y buscamos culpables. Y buscamos a quien cargale la culpa con tal de nosotros quedar bien y ser inocentes de todas las cosas que puedan estar ocurriendo. Se los dice al reportero Steven, que vean, pegando una tranocha bien amanecida pendeja por aquí. Pero bueno, papá Dios quiere que esté por aquí y aquí voy a estar. Un abrazo para todos ustedes. Ahí les voy comentando poco a poco, poco a poco, vean. Ya estaría en mi casita durmiendo, bien bueno. Pero miren, por aquí deambulando en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Con un frío. Allá afuera sí está haciendo, pero frío. Me dio por salir. Vamos a salir un momentico. Pero de aquí se siente el relaje. Salgamos un momentico acá. Pero ahorita como a la una, salió un ratico allí en la salida nueve. Y no, la madre, está haciendo mucho frío. Sí, mire pues. Está la salida del aeropuerto. ¿Tiene que hacer carros? ¿Tiene que hacer carros? ¿Carros? ¿Tiene que hacer carros? La verdad está haciendo. Gracias. Se los tiene con la cartera. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La verdad sí está haciendo mucho, mucho frío por acá. Y bueno. Aquí pagando el. Pagando el. El olvido, el descuido. Bueno, qué sé yo. Ahí estamos haciendo más videos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por la colaboración. De todos y cada uno de ustedes. Con lo que nos brindan. Con lo que aportan a la página. Al reportero Steven. A los que mandan sus estrellas. A los que nos colaboran. Dios les bendiga. Y ustedes saben que los aprecio y los quiero mucho. Y ustedes saben cuál es el lema mío. Primero. Primero, nuestra gente. Un abrazo muy, pero muy, pero muy especial. Muy seguramente ahorita que llegue a mi Armenia. Llegaré más o menos por ahí a las 7 y 40, 8 de la mañana. Llegaré a la casa y me recostaré un buen rato. Sí que lo necesito. Sí que extraña uno la camita por aquí en estas circunstancias. Háganle pues. Dios les bendiga. Un abrazo muy, pero muy especial a todos ustedes. Dios les guarde. Los quiero mucho.